Un viejo amor, basada en la experiencia de Alison Pérez. Esta historia sucedió hace mucho tiempo. Estuve sola casi toda mi vida y conocer a esta persona fue lo más hermoso que me pasó. Nos hicimos novios durante una temporada pero yo no venía de la misma posición social que él. Su papá era muy estricto y hasta violento. Me confesó que había llegado a golpearlo a él y a su madre. Al final no pudo superar sus temores y se alejó de mí para siempre. Un par de años después supe que había fallecido. A partir de entonces viene a visitarme. He llegado a verlo parado en la puerta de mi habitación. A mí no me da miedo y nos ponemos a platicar. Él dice que todavía me ama y que lamenta haberme hecho daño. Yo también lo amo y creo que lo amaré toda la vida. A pesar de todo yo tengo una pareja que me trata bien y con quien tengo una familia. Tal vez está mal que lo diga, pero nadie se va a comparar con mi primer amor. Siento que me acompaña en mis momentos más difíciles y agradezco cada vez que veo su reflejo en las ventanas o en la puerta del cuarto. A veces sueño que estamos juntos en otra parte. Un lugar parecido a una playa en donde no nos importa nada. Sé que en algún momento nos volveremos a encontrar. Podremos continuar con nuestra historia de amor eternamente. Brujas de Ixtapa Basado en una experiencia anónima Les voy a contar una historia que nos pasó a mi madre y a mí. Quiero difundirla ya que nosotras no quisimos callar lo que nos pasó. Sigo pensando que es algo terrible lo que sucedió esa noche en el panteón Ixtapa. Después de mucho tiempo de no ver a una amiga, más o menos cuatro años, ella llegó a nuestra casa a visitarnos. Estuvimos hablando un rato cuando de pronto me dijo, ya me voy. Si quieres te invito a mi casa porque no quiero estar sola. Mi padrastro anda trabajando. En ese entonces ella vivía con su padrastro. No le gustaba vivir con su mamá porque le prohibía muchas cosas. Yo le pregunté a mi mamá si me daba permiso y me contestó que sí, pero con cuidado. Además quería pasar por mí para que no anduviera sola en la calle de noche. Cuando íbamos saliendo de mi casa y platicamos en el camino, ella me sacó el tema de una vecina que era mala persona. Estuvimos hablando de eso todo el camino hasta que llegamos a su casa. Al llegar me ofreció agua y estuvimos entretenidas con juegos de mesa hasta que hicieron las ocho y media de la noche. A esa hora había acordado con mi mamá para que fuera a traerme, aunque para algunas personas puede ser temprano todavía. A esas horas ya estaban las calles solitarias y poco alumbradas. Además por esa calle solamente vivían como otras dos personas aparte de mi amiga. Mi mamá todavía no llegaba por mí y la estuve esperando. Ella es como una hermana para mí y yo en esos tiempos tenía 17. Terminó llegando como a las 9 y nos quedamos en la casa de mi amiga hasta que llegó su padrastro. A mi mamá no le gustaba que se quedaran solas mis amigas. Como eso de las 9.40 llegó el padrastro. Los dos se quedaron platicando unas cosas y mi madre me dijo, vámonos porque ya es tarde y está oscuro. Nos despedimos de mi amiga con un abrazo y nos acompañaron a la puerta. Ya en la calle mi madre y yo caminamos rápido porque nuestra casa está como ocho cuadras del panteón. Íbamos platicando del chisme que me contó mi amiga de la señora mala. Mi mamá me daba su opinión cuando llegamos al lado del panteón. Esa puerta está al descubierto o sea que no tiene barda. En ese justo momento sentimos como un frío y escuchamos un ruido que venía de una parte del panteón. Las dos volteamos hacia donde estaba el terreno cuando de pronto vimos una sombra que se movió. Por curiosidad fuimos acercándonos poco a poco y cuando estuvimos a una buena distancia vimos que eran unas brujas. Se encontraban alrededor de un árbol como hincadas o sentadas. La verdad es que no lo distinguí bien. Se nos congeló la sangre de lo aterradas que estábamos y más cuando nos dimos cuenta que estas mujeres se nos iban acercando. Fue entonces que reaccioné y salimos corriendo lo más rápido que pudimos. Ferozas brujas nos iban siguiendo por adentro del panteón. Mi mamá me gritó que rezara y nos fuimos gritando oraciones para que no nos pasara nada. Gracias a eso las brujas se fueron alejando poco a poco. También gracias a Dios no nos pasó nada, de lo contrario no estuviera contando esto. Le doy gracias por no dejarnos solas nunca. Él nos acompañó todo el camino que nos faltó y pudimos llegar a salvo. Desde ahí me quedó claro que la brujería existe y está en todas partes. Cirugía milagrosa Basado en la experiencia de Katherine Hurtado Antes de que yo naciera mi mamá se había practicado un aborto por petición de mi papá. A consecuencia de eso le salieron unos quiltes en los ovarios. Los médicos le pronosticaron que sería muy difícil del que se pudiera embarazar nuevamente. Ella apenas tenía 16 años cuando esto sucedió y en ese momento era un procedimiento ilegal en mi país Colombia. Todo esto pasó en Caqueta, un lugar muy conocido porque es zona de guerrillas y también donde abunda la brujería y la santería. Tuvo muerte clínica por tres horas. En este tiempo me contó que pudo ver muchos ancianos. Uno de ellos le decía que aún no era su tiempo y que fuera hacia donde sonaba el llanto. Quien lloraba era mi papá que le estaba pidiendo a Dios que no se llevara a mi madre. Ya que cumplió los 19 años volvió a quedar embarazada aunque fue de alto riesgo por los quiltes. Ella junto con otra amiga fueron a visitar a un santero. Es importante especificar que mi mamá aún estaba empezando el embarazo. Aún no se le notaba el vientre. Esa por un lado y por el otro fue con el santero no porque creyera en esas cosas, sino porque su amiga le insistió y pensó que no tenía nada que perder. El santero se acercó a ella entre una larga fila de personas y le comenzó a decir que tiene un embarazo de alto riesgo. Era necesario hacer una cirugía para extraer los quiltes. De otro modo el bebé podía morir. Mi mamá lo escuchó entre asombrada y asustada y terminó aceptando. Pidió la cita y entró a una especie de consultorio con una camilla y varios implementos médicos. Con la única diferencia de que no había instrumentos quirúrgicos. Todo se hizo con rezos extraños del señor Gregorio, el cual decía que era un médico santo. Mi madre cuenta de haber sentido como un bisturí cortaba su piel, pero no le quedó ninguna cicatriz de esa sesión. Tiempo después nací yo. Fui una bebé muy avanzada y comencé a caminar a los siete meses. Al año ya hablaba con mucha claridad. Mi mamá dice que yo tenía una maldad y que no era propia de un bebé, porque la hacía pelear con mi padre inventando chismes y rompía todas las cosas. A los dos años decía, mami, diles que se callen, no los quiero escuchar. Mi madre me preguntaba con quién estaba hablando y yo le respondía que unas voces eran las que me estaban ordenando hacer todo eso. Muchos dirían que es un caso de esquizofrenia, sin embargo les quiero recordar que era una bebé sin conocimiento de muchas cosas. Varios años después un pastor de una iglesia le dijo a mi madre que esa maldad provenía de espíritus que me atormentaban, todo por haber hecho el procedimiento de la cirugía con el santero, ya que ellos se adherían a los seres más indefensos. Además aseguró que lo más probable era que en algún momento yo también tuviera quiltes en los ovarios, ya que se los habían quitado a ella con éxito pero los había heredado yo. Ella me pidió perdón al descubrir que yo también tenía quiltes, sin embargo tuve mil dos hijos de manera normal y sin problemas. A mi madre por su parte le apareció un cáncer en el cuello uterino. Cuando le operaron le dijeron de qué fue la otra cirugía porque en sus órganos internos tenía una cicatriz. Ella contestó que no tenía cirugías, porque a mí me había tenido de manera natural y sin cesárea. Por eso mi mamá sumé que estas cicatrices fueron de los cantos del santero. Hace cinco años que mi madre ya no está a mi lado, y por mi parte puedo decir que nunca han dejado de pasarme cosas paranormales. Pequeñas experiencias. Relatos compartidos por Alonso Pérez Lo siguiente me pasó cuando tenía aproximadamente 12 años. Mi familia es cristiana y bastante devota. En esa ocasión fueron una velada de oraciones y como yo tenía mucha tarea me quedé en la casa. Serían como las diez y media de la noche cuando terminé y tuve ganas de ir a dormir. En eso estaba cuando de pronto sentí que no pude moverme. Me dio la famosa parálisis del sueño como le dicen otros la subida del muerto. Intenté hablar pero me resultó imposible. Como pude voltearse a mi ventana que estaba a mi lado derecho y vi que afuera estaba haciendo bastante aire. Se me hizo extraño pero volví a regresar la vista al techo para ver si podía moverme pero era inútil. Tal vez por curiosidad o por intuición pero volví a mirar hacia la ventana. Ahí vi que estaba parado alguien o más bien algo. Era una persona con cuernos de chivo y la piel y los ojos rojos que me estaba mirando fijamente. Sé que no me van a creer pero es la verdad tal cual como la estoy contando ahorita. Para poder liberarme estuve repasando mentalmente el nombre de Dios y gracias a eso pude moverme. Cuando me levanté estaba sudando y empecé a buscar si alguien se había metido en la casa pero no había nadie. Ya no pude dormir y me quedé despierto esperando que llegara mi familia. Este otro relato fue cuando tenía 18 años y estaba haciendo mi servicio en Chicoacén, Chiapas. La cocina estaba en una pequeña loma y nuestro dormitorio quedaba debajo y más abajo estaban las oficinas. En esa ocasión me tocó ser guardia como a las 12 de la noche y estaba solo. De pronto empezaron a ladrar los perros. Tuve presentimiento de mirar hacia el comedor y vi pasar una sombra completamente blanca. La seguí con la vista sin poder moverme hasta que se perdió entre la maleza. Solo entonces pude reaccionar nuevamente. No quise comentar solo a nadie porque imaginé que no iban a creerme. En otra ocasión me levanté como a la una de la mañana para ir al baño. Estaba haciendo lo mío cuando de pronto escuché que abrieron las regaderas. Yo había entrado al baño sin encender la luz y no tuve tanto miedo. Solamente me saqué de onda y no dije nada. Actualmente soy militar y de igual manera me han pasado cosas parecidas. Por ejemplo una vez que fuimos de operaciones a Tamaulipas y específicamente a Miguel Alemán, ahí también me tocó ser guardia. Eran más o menos las 3 de la mañana y en la esquina de un pequeño parque que estaba cerca de nuestra base. Vi a unos pequeños niños jugando. Lo único que hice fue observarlos pero no pasó nada más. Estos han sido algunos de mis relatos. Muchísimas gracias por toda su atención. Naril Chiquita Basado en el relato de Ivana López Antes de comenzar me gustaría mandarles un saludo del teminatal Reynosa, Tamaulipas. Mi madre conocía un hombre con el cual se casó y quería encargar familia. Lo intentaron en varias ocasiones pero fue inútil. Dos veces quedó embarazada pero tuvo pérdidas involuntarias. Después mi madre, con eso una señora que le regaló una ouija, le dijo que hablara en la noche y le pidiera con mucha fe lo que quisiera. Cuando llegó la noche mi madre se puso a decirle que quería un bebé. Lo que mi madre no se veía en ese momento es que ya estaba embarazada. Por estar jugando con eso no sé qué invocó o qué cosa provocó. El caso es que comenzó a cambiarle la cara. La nariz se le hizo muy chiquita. En eso le habló su hermano y a mi abuela y ellos la llevaron con una señora que sabía de los temas paranormales. En cuanto entró a la casa se le echó encima un gato a mi mamá en el pecho. No la quería soltar hasta que se lo quitaron. Después de saber lo que le pasó la señora ordenó que se quemara la ouija. Y aunque eso se realizó hasta la fecha ocurren cosas raras en la casa. Y sí, a mi mamá se le quedó la nariz chiquita. A veces por las noches se oyen aleteos en los árboles cercanos a la casa. Aleteos de aves demasiado grandes. Todos suponemos que son las secuelas de haber jugado con ese juego maldito. Anécdotas de Helen Basado en la experiencia de Helen Ya tiene rato que quería compartir una historia que me pasó cuando estaba en quinto de primaria. Mi nombre es Helen y soy de Colombia. Más específicamente del departamento de Cauca. Todo comenzó después de que una niña que estaba en el otro quinto salió de viaje a Buenaventura. Se fue con su papá y la madrastra. Muchos dicen que la madrastra no la quería y que le pegó una piedra en la frente y luego la aventó al mar. Otros decían que la niña se metió a nadar aunque no sabía. Y luego se golpeó con una roca y finalmente falleció. La verdad no sé qué pasó, el caso es que la niña falleció durante su viaje al mar. Para ser sincera nunca la traté porque no me caía bien. No sé si ella lo sabía o no, pero lo que sí es que una semana después de que nos anunciaran su muerte en el colegio, esta misma niña se me apareció. Esto pasó en el 2016 en las primeras horas de la mañana. Yo le pedí permiso a la profesora para que me dejara ir al baño. Cuando entré vi que uno de los lavamanos estaba abierto. Adentro había cuatro baños y cuatro lavamanos. A mí siempre me gustaba entrar al segundo. Entré e hice lo que tenía que hacer y cuando salí me puse a pensar si lo cerraba o no. Al final me decidí por cerrarla. Mientras caminaba pude ver a la niña que falleció sentada en el tercer baño. Unos dos meses atrás la había visto porque ya no tenía la costumbre de cerrar la puerta del baño. Esta vez tenía sus trenzas hacia adelante y le tapaban la cara. También se encontraba vestida de negro. Yo pensé que podía ser producto de mi imaginación, pero cuando lleva por la puerta de salida me volví a somar y ahí estaba. La curiosidad no me dijo en paz, así que me regresé a abrir la llave de lavamanos otra vez porque había recordado que encendieron la motobomba y había dejado abierta esa llave para que no se salieran las mangueras. En lo que me volví a meter ya no estaba en el tercer baño sino en el segundo, justo en el cual había entrado. Abrí la llave y cuando iba a salir de nuevo miré por el rabío del ojo y seguí ahí mismo la misma posición. La verdad en este punto sí me dio mucho miedo y quise salir corriendo del baño, pero el camino hacia la salida se me hizo inexplicablemente largo. Cuando logré salir me fui corriendo directamente al salón. No le comenté nada a nadie sobre lo que había visto. En realidad nunca la vi de frente, siempre por el rabillo del ojo. Nunca entendí por qué vi eso o por qué se me apareció precisamente a mí. Ahora me gustaría contar otra anécdota que me sucedió cuando estaba en el octavo de secundaria. Estamos hablando que fue en el 2019. En el colegio había un baño que era el único que estaba del lado contrario. El decir todos se estaban del lado izquierdo y ese se encontraba del lado derecho. Por alguna razón tenía un que andado pero no estaba asegurado. En pocas palabras se podía entrar normal como los otros pero casi nadie lo hacía. En el colegio había rumores de que ahí se había quitado la vida a una monja y si decía su nombre tres veces se te aparecía. Sé que eso suena ridículo y por eso no lo creía. Aunque debo aclarar que sí creo en los eventos paranormales. El caso es que me puse a hacerlo en forma de burla. Un día fui con mi compañera al baño y en ese tiempo no nos dejaban ir a las dos al mismo tiempo. Así que yo pedí permiso y mi amiga se escapó para poder hablar ahí. A esas horas todos los salones estaban en clase y en el baño no había nadie más que nosotras dos. Me puse frente a ella para poder platicar a gusto dándole la espalda al baño del candado. Estábamos en el chisme cuando sentí un rascuño en la puerta trasera de la pantorrilla. Le dije a mi amiga, no me vas a creer pero me acaban de rascuñar. Me asusté tanto que salí corriendo. Afuera me preguntó si era en serio y le respondí que sí. Revisé dónde me habían rascuñado y me habían dejado la marca. Después de ese día no volví a entrar sola en el baño. Estas son algunas cosas que he vivido y cada que las recuerdo se me enchina la piel. Muchas gracias por haberme escuchado. Mis extrañas experiencias. Relato compartido por Caterina Hurtado. Cuando tenía seis años era muy igualada con mi madre. Cierta noche soñé que ella estaba parada con un vestido azul claro. Tenía unas plumas bordadas y a su alrededor había más plumas blancas. Todas celtas saltaban bañadas en una luz dorada. Por alguna razón eso me asustó y me despertó agitada. En eso vi que frente de la cama había un señor con una sotana. Se veía grande con una barba alargada. Y también estaba rodeado de una luz que bajaba del cielo y la abarcaba por completo. Entonces esta persona me dijo, Dios te manda decir que si sigues grosera con tu madre, él se la va a llevar. Me sentí más asustada de lo que nunca he sentido en mi vida. Vi cómo ese hombre se desvaneció junto con la luz. Luego salí corriendo y gritando de mi cuarto. Mi papá salió a buscar al supuesto hombre pero no encontró nada. La puerta no estaba forzada como para intentar entrar y todo se veía normal. Pero yo estaba muy segura de lo que había visto. Aún tengo el recuerdo latente de su rostro y la vestimenta que llevaba vuelta. Tiempo después, cuando tenía siete años, mi padre viajó a Disney y me trajo una almohada del pato Donald. Yo estaba muy feliz porque era una almohada muy exclusiva. Tenía patas, pico y la carita del pato con pelitos en el fleco. Un día escuché que el pato habló en un lenguaje que no entendí. Me fui corriendo a buscar a mi mamá y le dije lo que había pasado y ella siempre me creía. Fue por la almohada y le prendió fuego en el patio. Volviendo al tiempo atrás, cuando tenía casi cuatro años, estábamos en un río que se usaba para bautizos en una iglesia evangélica. En eso el pastor comenzó a bautizar a todos. Mientras tanto la gente oraba y cantaba. Mi madre tenía a mi hermanita de apenas cinco meses en brazos y de un momento a otro la niña comenzó a hablar con una voz de hombre muy gruesa y nos dijo, no me maten, no me quiero morir. Mi mamá se puso pálida al ver que esta voz estaba saliendo de la niña. Luego la bebé soltó unas carcajadas que incluso a mí, que era muy chica y no entendía bien lo que estaba pasando. Me llenó de completo terror. Mi mamá terminó soltándola, pero el pastor alcanzó a agarrar y comenzó a orar por ella. Después de ese episodio tan extraño, todo transcurrió normal. Es extraño, pero esa cuestión de los sueños es algo que no ha terminado de comprender aún. Por ejemplo, en una ocasión estaba dormida y mi papá me dio un beso en la frente. Salió de la casa porque iba a comprar unas arepas para el desayuno y estas justamente las vendía enfrente a la casa. Era algo que hacemos diario, pero esa vez no quiso llevarme. Simplemente se despidió. Yo seguí durmiendo y de repente comencé a soñar. En el sueño veía cómo dos hombres lo perseguían para matarlo. Yo estaba soñando desconsoladamente cuando escuché a mi madre. Me estaba pidiendo que me levantara porque mi papá lo acababan de matar. Me levanté pensando que era mentira o por lo menos eso era lo que esperaba. Lo amaba demasiado y era su consentida. Sin embargo, no fue ninguna broma. Mi sueño transcurrió el mismo tiempo que pasaba todo esto. Con mi familia tuvimos que huir con el muerto porque no teníamos idea de por qué lo había matado. Solo sabíamos que no le quisieron dar chance de vivir porque el primer impacto de bala en su cuerpo fue en el corazón. Los otros tres en el pecho y uno más en la cabeza por si las dudas. Llegamos a una nueva ciudad donde una tía nos recibió. Una noche escuché que él estaba jalándole al baño a las cuatro de la mañana. Fue curioso porque mi papá diariamente se levantaba a esa hora. También sentí que se sentaban en mi cama y soñaba con él a diario. Llegué a pensar que pudo ser mi imaginación, pero no fue la única que lo sintió. Incluso mi tía que no creía nada sobrenatural apagaba la televisión a las nueve de la noche para hacer una oración y aplacar las manifestaciones. Con el paso de los años, a medida que nos pasamos de casa en casa nos íbamos acostumbrando a esos sonidos. Hasta el día que dejé de llorar por él. A partir de ese momento no se volvió a escuchar el baño vaciarse ni se apagaba la televisión. Todo eso me dejó la enseñanza de que es verdad cuando dicen que cuando lloramos mucho por alguien que ha fallecido, no lo podemos dejar descansar en paz. Espíritu inmundo. Basado en la experiencia de Enrique Nava. Hola nuevamente. Mi nombre es Enrique Nava y con mucho gusto les quiero compartir una experiencia paranormal que sucedió hace 20 años. En esa época rondaba por los 18 más o menos. Una noche estaba tomándome un café en la casa de mi hermana porque yo ocupaba una habitación. Ella me platicaba que no había quien acompañara a su hija. Él deseara a mi sobrina tomar el autobús de un grupo de danza folclórica en el cual ella participaba. El autobús salía a unas calles de donde vivíamos en el municipio de Tepeji del Río en Hidalgo. El único detalle es que el autobús salía en la madrugada. Tal vez como eso de las 4 más o menos. De cualquier manera yo me ofrecí a llevarla porque el día siguiente no iba a trabajar. Esa misma noche me levanté muy temprano y acompañé a mi sobrina. No hubo ningún contratiempo. La dejé en el autobús y me regresé para la casa. Para cortar camino, atravesé el panteón de la colonia. Lo único que iba repitiendo en mi cabeza era, ojalá que no se me aparezca la típica mujer vestida de blanco sobre una tumba. Por fin llegué a la casa y era más o menos las 4 y media. Me acosté de nuevo y me quedé dormido enseguida. Entre el sueño escuché como nuestra perrita de raza Boxer ladraba con desesperación. No le hice tanto caso y decidí seguir durmiendo. Estaba en un sueño profundo cuando de pronto sentí un peso sobre mi cuerpo. Quise reaccionar pero no podía porque literalmente el peso me estaba aplastando. Me costaba trabajo respirar y en mi mente me dije que se me había subido el muerto. Al pensar eso quise articular palabras pero no podía porque me estaba ahogando. Entonces sentí como la mano de aquel ente me estaba tomando de la barbilla con una fuerza descomunal. En un momento abrí los ojos y estaba flotando. Así es, estaba acaso y pegado al techo de la recámara. Encontraba boca abajo el decir mirándose a la cama. Desde ahí pude ver mi cuerpo inmóvil con aquel ente encima. Era una mujer pálida de aproximadamente 30 años. Tenía un vestido blanco y sucio y el cabello largo. Tenía ojeras muy marcadas y volteó a verme con una cara de odio que nunca voy a olvidar. Quise decir oraciones pero no se me vino nada en la mente. Era la primera vez que veía algo parecido. Lo único que pude hacer fue repetir una y otra vez en mi mente. Jesucristo está sobre los espíritus inmundos. En ese mismo instante pude sentir como esa cosa evalléndose poco a poco. De subito también caí de nuevo en la cama y desperté. Ahí pude moverme y enseguida prendí la luz y le hablé a mi hermana. Esa fue mi experiencia. Que aunque es corta créame que fue lo más espantoso que me ha tocado en la vida. Espero que fuera de su agrado y gracias por su atención. Mis experiencias de vida. Basado en la vivencia de Adelina González. Desde hace tiempo escucho las historias y quería contarles unas cosas que me han pasado. Todo comienza cuando tenía 10 años. Mi abuela materna pasó por un susto en la madrugada. No recuerdo mucho con exactitud. Solo que quedó paralizada y sin poder hablar. Mi abuelo dio aviso a sus hijas y dice que él no se dio cuenta de la hora en la que mi abuela salió del cuarto. Solo sabe que cuando salió a buscarla la encontró tirada afuera en el patio. Con el tiempo cuando se sintió más recuperada nos contó que una sombra oscura con grandes cuernos la tocó. Al ver eso la pobre no pudo con el susto. Salió corriendo al patio hasta que perdió el conocimiento. Después de que eso pasó yo comencé a tener sueños premonitorios. No siempre funcionaba ya que si soñaba algo y no ocurrían los siguientes cuatro días ya no se realizaban. Cuando cumplí los 16 años por alguna razón me enfermé de gravedad. Ya no quería comer y sentía mucho miedo por todo. Escuchaba voces a mi alrededor que me asustaban mucho. Le conté a mi mamá pero aún no me creía. Las cosas fueron así hasta que llegó el punto en que me daban ataques de fiebre. Pero esto solamente ocurría por las noches. A todo esto ya había intentado curarme con medicamentos y no funcionaban porque también tenía anemia y seguía sin poder comer. Cierto día nos visitó a una tía paterna. Ella le dijo a mis papás que conocía a una persona que curaba de los malos espíritus. Le sugirió que por qué no iban a ver porque probablemente tenía eso. Cuando fui a visitar a esta mujer me reveló que quien me estaba haciendo el trabajo de brujería era mi propio padre. Había hecho un trabajo con huesos y tierra de panteón. Después de eso ya no pude vivir con mis papás y tomé la decisión de salir del país. Soy originaria del estado de Guerrero pero actualmente vivo en California. Ya tengo 25 años aquí pero hace dos años volví a sentirme como cuando me estaban vigilando. Luego se me vino un dolor de garganta y tengo problemas para respirar. Los doctores solamente me han dado pastillas para el dolor ya que los análisis que me han hecho de asma, bronquitis e infección de la garganta han salido negativos. También supe que mi papá ha pasado estos últimos meses con cáncer en etapa terminal. Antes de eso cuando apenas comenzó su enfermedad supe que fue con personas que estaban de brujería. Tengo miedo porque tengo el presentimiento de que cambió la vida de alguien a cambio de la suya. Últimamente le ha tenido muchos accidentes o de eso me enteré. En una ocasión se cayó construyendo una casa. En Guerrero se hacen vigas muy pesadas y una de estas le pegó en la espalda. En otra ocasión lo tiró un caballo mientras lo montaba estando borracho. El animal lo rastró un gran tramo y únicamente salió con una fractura en el brazo. En una tercera ocasión se cayó de un árbol de pecho en una gran roca. Le quedaron los brazos al revés y la quijada de lado. Además estuvo sin poder mover las piernas pero pocos meses después ya estaba como si nada. No sé si sepa que yo tengo un don ya que desde pequeña me ha tratado muy mal. Sé que soy diferente a todas mis hermanas. Mi forma de ser y de pensar hace que ellas me miren bastante raro. Una de las tantas veces que no me sentía bien recuerdo que me curaron con un colibrí. De ahí le tomé un gran amor y apreso a estas aves. De hecho y donde vivo siempre llega uno. Aunque haga ruido, hable o me mueva el pájaro no me tiene miedo. Si no es todo lo contrario. Una vez hasta hizo un nido y me tocó ver cómo nacieron los polluelos. Solo por esto pienso que tengo algún tipo de protección. Historia alta Alexis. Relatos compartidos por Alexis Conrado. Primera historia. Esto pasó hace varios años. Tenía como cuatro o cinco y todo comenzó cuando mi padre compró la película de la llorona. En realidad fueron la parte uno y la dos. A mí me daba mucho miedo y hasta me escondía detrás de mi papá y de mi mamá. Sinceramente creo que fue un grave error mostrarme eso siendo tan chico. Ya que me daba miedo al tener el baño en la noche. Un día como cualquier otro todo iba relativamente normal. Hasta que llegó la hora de dormir. En mi sueño yo estaba solo en la cama y me era alrededor hasta que mi mamá entró a mi cuarto. Me dijo muy alterada que me tenía que esconder. Como no entendía su comportamiento accedí. Me mandó a ponerme contra la pared y empezó a llenarme de cobijas y ropa sucia. Yo permanecí en silencio y confundido. Cuando terminó me dijo que estuviera callado para que no me encontrara. Ella salió del cuarto y sinceramente no me sentí incómodo en esa posición y cubierto de cosas. Solo tapé mi boca por instinto y unos minutos después las luces del cuarto comenzaron a parpadear. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Entonces la puerta se abrió de golpe. La vi entrar y quedé paralizado del miedo. Era una mujer vestida de blanco. No se le veía su rostro porque lo tenía cubierto con el cabello. Aunque era pequeño me di cuenta que era como la gente decía que era la llorona. Estaba a punto de llorar del miedo que me daba su espectro. Pero aún me aguanté y no se dio cuenta de mi presencia. Él estuvo buscando por todos lados y luego se fue. Una vez que sentí más calma me fui quitando las cobijas de encima. Fui hasta la ventana y vi que la calle estaba vacía. Al menos ya se fue la señora, dije para mí. Mi madre volvía al cuarto para buscarme. Me preguntó si estaba bien y le respondí que sí. Sin embargo algo pasó. De repente ella comenzó a ponerme ropa de invierno. Le pregunté dónde íbamos y algo que hasta la fecha me sigue dando miedo. Fue su respuesta. Mi mamá me respondió. Vamos a ver a la llorona al río. Eso me lloró de miedo porque pensé que el espíritu había poseído a mi madre. Tal y como ocurre en la dichosa película. Desperté llorando por este horrible sueño y fui corriendo hasta el cuarto de mis papás donde me dejaron dormir con ellos. Segunda historia. Para entonces ya compartía cuarto con mi hermano. Quiero aclarar que lo que van a escuchar no es parte de ningún sueño, sino que pasó realmente. Me desperté en la madrugada porque no podía dormir bien. No me moví porque me daba miedo levantarme. Ví hacia la ventana y todo estaba normal hasta que me fijé bien. Parada ahí, viéndose adentro, estaba la misma mujer. Quedé aterrado. Como pensaba que mis padres no me iban a creer, me cobijé hasta la cabeza. Como si eso fuera protegerme. Acelto hasta que me volví a quedar dormido sin darme cuenta y ya no supe más. Dos años después de esto llegué a vivir a San Vicente Chicoloapa, México. Mi primera experiencia fue una tarde nublada. Estaba con la familia, mis hermanos y mi padre jugando en una consola y solamente los veía. En eso me acercé a la puerta y detrás de la cortina estaba una mujer de blanco. Ella solamente me estaba viendo sin ningún tipo de movimiento. La verdad no sentí miedo y fui con mi familia. Le dije que había visto a una mujer, pero por alguna razón no me hicieron caso. Luego mi papá dijo que ya era hora de dormir y apagamos todo. En la noche sentí un mal presentimiento, pero todo se volvió peor cuando empezaron a escuchar unos lamentos desgarradores. Los perros se volvieron locos ladrando sin parar. Vaya que no pude conciliar el sueño esa noche. Tercera historia. Mi tercera experiencia fue la peor de todas. Estoy seguro que de ser una persona sensible hubiera muerto de un paro cardíaco. Esto sucedió en un sueño y yo estaba viendo la televisión. Cambiaba de canal buscando algo que me llamara la atención. En uno de estos canales vi a unos niños caminando en un bosque con girasoles secos y partizal. Parecía que escalaban algo. No le tomé importancia y seguí caminando, pero nada me llamaba la atención hasta que de nuevo volví a ver a estos niños. Esta vez decidí prestarles más atención y de un momento a otro ya estaba con los niños huyendo de algo. Mi curiosidad pudo más que mi miedo y regresé a ver de qué huían. Nunca me lo esperé. Ahí estaba de nuevo. Era la misma mujer de blanco. No se movía y me dio la impresión de que estaba esperando algo. Cuando movía su cuerpo se escuchaba el crujir de sus huesos. Sentí un miedo tan inmenso que decidí correr detrás de los otros niños. Pero lo raro es que estos habían desaparecido. Mientras intentaba escapar pisé una rama que hizo bastante ruido. Miré hacia atrás y esa mujer dio un grito tan descarador que mi cuerpo dejó de responder. Cuando esa cosa empezó a perseguirme corrí todo lo que daba a mis piernas. Estaba llorando y tras correr un buen rato tropecé. Volté hacia atrás y vi que esa cosa se movía a una velocidad sobrehumana. Cuando ya la tenía encima desperté de golpe. Estaba todo sudado y no dejaba de ver hacia la ventana esperando ver su horrible reflejo. Afortunadamente ya no he tenido ningún tipo de encuentro con esta entidad. Tampoco con estas experiencias o sueños raros que he vivido. Militar Zárate. Basado en la experiencia de Jonathan Zárate. Soy un militar que actualmente sigue activo. Recuerdo muy bien ese día, que para ser exacto fue un 10 de noviembre. Los superiores nos habían mandado a Chihuahua una operación que consistía en efectuar reconocimientos de narcocampamentos. Ese día salimos a las 11 de la noche para poder aplicar el factor sorpresa. Nos dejaron en una colonia donde tendríamos que empezar a caminar para armar nuestro propio campamento. Por suerte, no muy lejos encontramos un buen lugar. Así pasó el día y en la siguiente del siguiente me tocó montar con una antigüedad mía. Nuestro turno era de las 3 a las 6 de la mañana. Cuando efectuamos el relevo nos dijeron que estaban escuchando ruidos extraños y que nos quedáramos alertas. Los compañeros tenían razón. Se escuchaba claramente un gruñido, pero no parecía el de un animal. Era una voz que te lava la sangre. Nosotros echábamos las luces buscando de dónde venía el ruido, pero no había nada. En la mañana le dimos parte al sargento de lo que había pasado, pero no nos creía. Dijo que habíamos ingerido algo y nosotros tampoco buscábamos insistir. La noche siguiente les pasó lo mismo a otros compañeros, pero ellos se alcanzaron a verlo. Dicen que era un perro negro muy grande que nos estaba vigilando desde la oscuridad. Hablando entre todos, llegamos a la conclusión de que se trataba de un anagual que quería sacarnos de la zona. Era bien conocido que por los montes más lejanos eran concurridos por varios grupos delictivos de Chihuahua. A la mañana siguiente nos pusimos a anexión y encontramos un arco campamento que fue destruido con éxito. Fue un gran día y pensamos que no nos podía ir mejor, pero todo estaba a punto de cambiar. La madrugada de ese día, a eso de las tres de la mañana, entregué mi guardia a un cabo a un soldado. Como a la media hora, todo el campamento escuchó gritos de ayuda y enseguida unos disparos. Nos levantamos alerta por cualquier cosa que pudiéramos encontrar. Fuimos al punto de vigilancia y no estaba el cabo. El soldado por su parte estaba en estado de shock y no podía decirnos una sola palabra. Se volvieron a escuchar unos disparos más adelante y lo seguimos. Un par de metros en la orilla de la zona encontramos el cabo. Su pierna estaba mordida de una manera tan salvaje que prácticamente se la había dejado destrozada. Sanidad le brindó primeros auxilios para que dejara de sangrar y fuimos al pueblo más cercano. Ahí lo atendió una señora que al parecer era la doctora de ese sitio. Preguntó qué había pasado, a lo que el cabo respondió que fue ataqueado y arrastrado por un enorme perro negro. Él intentó dispararle varias veces, pero ni así lo soltaba. La doctora hizo su trabajo y lo trasladó a un hospital militar en Chihuahua. Ya que estuvimos solos, la doctora nos dijo que ese perro era un señor que tiene una capacidad de transformarse en animal y es el encargado de cuidar los plantíos y campamentos de la sierra. Luego de esa noche ya no lo vimos. Nos reincorporamos a una unidad y hasta la fecha los otros compañeros no creen en la existencia del perro negro. La envidia de las vecinas. Historia basada en una experiencia anónima. Hace unos años mi esposa y yo decidimos poner un negocio de venta de piezas con préstamos empeños. Juntamos un poco de dinero para comenzar. Mientras no tuviéramos nada de dinero, los vecinos hablaban y hasta se llevaban bien con nosotros. Sin embargo, cuando nos cambió la suerte y comenzamos a tener dinero, mi esposa se enfermó. Fuimos al doctor y nos dijo que era la vesícula. Con la medicina se mejoró, pero solamente fue por unos días. Fuimos a otro médico y nos dijo que era el apéndice. Nos dio medicina y lo mismo. Mejoró, pero únicamente por poco tiempo. Así pasaron cuatro meses en los que anduvimos de doctor en doctor, entre estudios y análisis, pero no mejoró nada. Bajó de peso y al punto de que ya no podía ni siquiera bañarse sola. Ya no comía y tampoco se la pasaba durmiendo. Entre mi hija de 10 años y yo la bañábamos y le dábamos de comer. Lo poco que podía ingerir era leche con pan y lo vomitaba casi enseguida. Un especialista en Mérida, Yucatán, nos dijo que le urgía a una operación que costaba 85 mil pesos de la vesícula. Para ese momento ya no contábamos con ese dinero. En el trabajo bajó la venta, tenía deudas por pedir fiado y ya no sabía qué hacer. Pero un día llegó un amigo de un pueblo al que le trabajé en el taller y me preguntó por mi esposa. Le respondí que no estaba bien y que estaba enferma y pidió verla. Lo pasó al cuarto y solamente con pararse a la entrada me dijo que eso no se trataba de alguna enfermedad y que era algo más. Ya que estuvimos afuera de la casa me dijo que se trataba de brujería, que lo mejor que podíamos hacer era buscar ayuda por otro lado. Yo me tomé muy en serio su recomendación así que lo hice. Vi con una bruja que es muy buena en su trabajo y también como persona. Le hice una limpia y nos dijo que el trabajo que tenía lo habían hecho para verla muerta en una plancha. El trabajo también me incluyó a mí y a mi hija. Yo para quedarme en la pobreza extrema y mi hija para que quedara loca y así terminar con los tres. Después de una semana de tratamiento nos describió cómo a la persona que nos había hecho el trabajo. Lo habían hecho con algo que ella había comido y luego tiraron algo en la puerta de la casa. Nos preguntó qué queríamos hacer con esas dos mujeres que nos hicieron el mal. Mi esposa respondió que nada, que prefería que el karma les cobrara. Ese mismo día durante la noche vomitó un gusano peludo que tenía más o menos el tamaño de un encendedor. ¿Saben qué es lo más aterador de todo esto? Es que el maldito gusano estaba vivo. Se movía de manera repulsiva. Le contamos a la señora y nos dijo que no lo tocáramos y que con un recogedor lo tiráramos al caño. Después de eso mi esposa comenzó a mejorarse. Las mujeres que nos hicieron esa maldad se fueron de esa casa sin decir adiós. Nos dolió mucho saber que eran las mismas vecinas que convivían con nosotros y que nos hicieron daño por pura envidia. De esto que les cuento han pasado dos años al día de hoy. En la actualidad tenemos un taller de motos y somos de progreso Yucatán. Después de eso la casa quedó cargada de una energía muy pesada. Como si hubieran abierto una especie de portal. A veces vemos a una niña o un hombre o mujer vestidos de negro. La casa se llena de un olor de perfume de mujer. A veces cuando mi esposa sale de viaje los clientes dicen que la ven en la cocina o escuchan su voz pero no hay nadie. En otras ocasiones se prende la luz de la casa o también los ventiladores. Incluso ha pasado esto con la lavadora. Espero leer algunas de las respuestas en los comentarios. Me cambió la vida. Basado en una experiencia anónima. Antes de contar esto sé que me arriesgo a cierto peligro. Muchas personas de poder no quieren que los demás salgan del sistema. Soy del estado de México exactamente de Naucalpan. Prefiero que no se diga mi nombre. Desde pequeño me han pasado cosas muy extrañas. Pero por mi edad no comprendía lo que significaba. Desde que recuerdo me llaman la atención los temas que pocos dicen. OVNIs, el plano dimensional donde vivimos. Los mundos que existen más allá del Domo y la Matrix. Hay gente que maneja el sistema y sobre todo restringen cómo salir de este. No fue hasta que cumplí los 25 años que todo comenzó a cambiar. Investigué más sobre la Matrix y cómo salir de ella. Con el paso del tiempo fui cambiando mi manera de pensar y sentir la vida y fue a través de mis sueños que se me fueron revelando cosas de cómo ser mi vida más fácil. Se me llegaron a revelar cosas claves que debía hacer para ir creciendo mentalmente y económicamente. No digo que el dinero lo sea todo, pero cómo ayuda. Comencé a ver mucho los números espejos. 222, 1111, 1212, 333. Cada vez lo hacía con más frecuencia y hoy en día los veo a diario y a cada rato. Estoy investigando mucho sobre la Matrix al grado de que hoy en día ha logrado salir de ella. Y si se preguntarán qué es salir de la Matrix, pues yo les digo que es verdad que el mundo que te rodea se maneja con la mente. Muchas personas les llaman milagros, pero la realidad es que lo que piden desde dentro de su alma y no se dan cuenta qué es lo que produce. De tanto investigar he logrado hacer que lo que pienso se manifieste. Gracias a esto pude crear un patrimonio estable, tengo mi propia empresa, el dinero ya no es una barrera para mí. Simplemente lo que hago es disfrutar de la vida. Todo esto lo pude hacer gracias a los sueños que me revelaron cómo manejar la realidad a mi gusto y conveniencia. Cabe aclarar que no he hecho ningún pacto con nadie. Lo que sé y no tengo dudas es que alguien me cuida. La gente que se ha querido meter conmigo la ha pagado caro. Muchos se sorprenderían que por la noche a la mañana mi vida cambió. Pero no fue así. Simplemente descubrí cómo salir de este sistema que nos absorbe día tras día. No todos somos aptos para salir de la Matrix, ya que para hacerlo se debe alcanzar cierto nivel de equilibrio. No todos somos completamente buenos y completamente malos. No todos podemos ser pobres o ricos. Debe mantenerse una especie de equilibrio. Cada día estoy subiendo de nivel y ahorita estoy en la práctica con mi teléfono. Lo mantengo modo silencioso sin ninguna vibración. Mis sentidos son los que me avisan cuando alguien me llama. Reviso el celular y en efecto alguien me está llamando. Disfruto de cada momento ya que todo siempre está de mi lado. Repito, no todos son aptos para llegar a este nivel de conciencia por llamarlo de esta manera. La Matrix te atrapa y puedes vivir en ella toda tu vida si así lo deseas. El día de hoy acabo de cumplir 31 años. Sigo investigando y me siguen revelando cosas en mis sueños. Yo logré burlar a la Matrix y mi vida cambió de no tener nada a tenerlo todo. Y todo esto en muy poco tiempo. La noche que cambió mi vida. Basado en una vivencia anónima. Soy un ex adicto a las sustancias. Quiero relatar lo que me pasó una noche en la que estaba muy perdido. Me encontraba sin dinero y con hambre y me había quedado solo en una casa abandonada. La misma que usaba para meterme cosas. Estaba ahí pensando en cómo conseguir más dinero para irme de fiesta. Sin más, salí decidido a asaltar a una persona. No tenía grandes ideas, así que nada más salí decidido a asaltar a alguna persona. Nunca había hecho algo parecido, pero la necesidad de seguir consumiendo me motivó a atreverme a hacer algo tan despreciable. Eran alrededor de las 4 de la mañana y no había nadie en la calle. Aunque no faltaba mucho para que las primeras personas salieran rumbo a su trabajo. Decidido caminé a una calle donde estaba seguro que pasaría alguien como diariamente lo hace a ganarse el pan. No caminé mucho cuando de repente a lo lejos miré a un anciano, pensando que era mi oportunidad me acercé al viejo para despojarlo de sus pertenencias. Poco a poco lo fui seguiendo al lugar donde me permitiera hacer el atraco. En un abrir y cerrar de ojos, el anciano se alejó rápidamente. Aceleró el paso y yo también apresuré el mío para alcanzarlo. Casi cuando llegó a la esquina, el viejo se detuvo y volteó para mirarme. Yo todavía estaba un poco alejado de él, pero cuando se giró me detuve. El anciano dio la vuelta a la cuadra sin dejar de mirarme. Pero en cuanto desapareció en la esquina, corrí porque pensé que había encontrado la oportunidad perfecta. Llegué a la esquina de la cuadra y me quedé realmente sorprendido al notar de que ya no estaba. Era imposible que ninguna persona podría haber desaparecido tan rápido. Comencé a caminar más a prisa para ver si no estaba escondido en una de las casas de alrededor, pero fue inútil. El viejo simplemente se había esfumado. Todavía confundido, me regreso a la casa donde había estado pensando en el anciano. Me senté para esperar a otra víctima y en eso escuché detrás de mí una voz que me dijo, pensaste que sería más fácil asaltarme por ser viejo. Yo asustado me paré y quise correr, pero desde las sombras apareció el mismo anciano con una cara que nunca podré olvidar. Me quedé congelado del miedo al ver que su cara estaba lleno de maldad. No les miento cuando les digo que no pude moverme del miedo. Dando pasos lentos se me fue acercando mientras susurraba. Estas son las almas que le gustan a mi señor, perdidas y confundidas. Tú vendrás conmigo, al fin nadie te espera. Tu familia te aborrece y es lo único que esperan. Que un día simplemente desaparezcas. Cuando se paró frente a mí sentí que algo me estaba jalando la espalda y no podía moverme ni decir una sola palabra. En mi mente comencé a hacer una oración para que Dios me librara del tercer maligno que venía por mí. Solo pude sentir como mi cuerpo se desvaneció y caí sin fuerzas al piso. A lo lejos escuché una risa que me estremeció y fue lo último que pude escuchar antes de desmayarme. Cuando desperté ya estaba a punto de amanecer. En mi espalda tenía unos rasguños profundos y un olor a sufre en todo el sitio. Desde ese día nunca más volví a meterme alguna sustancia. Decidí llevar mi camino de otra manera. Al poco tiempo conocí una casa de restauración cristiana que me ayudó a salir de las calles y de las sustancias. Ahora mi vida es completamente diferente. No sé qué pasó esa madrugada. Sigo sin entender por qué esa criatura no me llevó con él. Solo sé que tuve una segunda oportunidad más para vivir y pienso hacerlo de la mejor manera posible. depressed, Ну sensitive, Muy difícil, Yoder, lawal trials. Y a ella, Su Sur, Madres o María la Cristo y a su vez que se ese trató mu? Prácan ser fe en concreto.